hablar acerca de salud. Muy temprano, al iniciar esta entrega informativa, hemos hecho un recorrido por varios sectores, por varios puntos en nuestro país, para conocer cuál es la situación a raíz de este paro médico anunciado para esta jornada y también el día de mañana. Conoceremos acerca de aquello, sobre todo, qué es lo que hay por detrás de este paro médico. A continuación, junto a la viceministra de Seguros de Salud, Alejandra Hidalgo, que ya nos está acompañando. ¿Cómo está? Muy buenos días, un gusto que nos acompañe, sobre todo para poder informar qué es lo que está ocurriendo con este paro médico. Tienen varias peticiones y al final no se llega a entender, ¿no?, qué es lo que estarían buscando. Buenos días, una vez más. ¿Cómo está, Lorena? Buenos días. Un placer estar en su programa. Se había anunciado este paro médico de estas 48 horas. ¿Cuáles son las peticiones que se tienen en esta ocasión? Tomando en cuenta que, claro, y en reiteradas ocasiones se ha llamado un diálogo por parte del gobierno central para poder llegar a una solución y no perjudicar a los pacientes, a los ciudadanos, ¿verdad? Exactamente. Como usted menciona, desde el Ministerio de Salud se sostuvo inicialmente la primera reunión con el Colegio Médico. En esa reunión se evidencia que cambian su pliego petitorio, primero haciendo énfasis en poder anular la ley de emergencia sanitaria. Como Ministerio de Salud se hace conocer que esta solicitud no es viable, ¿por qué? Porque esta ley de emergencia sanitaria beneficia a la población para que, por ejemplo, no exista especulación en el costo de los medicamentos. Si ustedes recordarán, en la primera ola, un barbijo que hoy día puedes tú comprar con un boliviano costaba cinco bolivianos. Un paracetamol llegó a costar hasta seis bolivianos, que hoy día cuesta 40 centavos, 50 centavos. Entonces, un beneficio para la población es evitar que exista sobreprecio en el tema de los medicamentos o especulación. En este otro ejemplo, es necesario que la atención sea ininterrumpida para la población boliviana durante el momento de pandemia. Al día de ayer, son más de 264 casos COVID positivos que se han presentado en el país, casos nuevos. Es la tercera semana consecutiva que va en incremento. ¿Y qué es lo que solicita el colegio médico? Que no se atienda a los pacientes. Cada persona que tiene, por ejemplo, un resfrío, tiene el derecho de ser atendida, de verificar que es un resfrío común o es COVID, de diferenciar de que le hagan la prueba antígeno nasal antes que se complique. Entonces, el día de hoy indican que sí los servicios de emergencias van a atender, pero un resfrío común no se considera como una emergencia. Por lo tanto, esta persona, si podría tener COVID y podría contagiar a más personas y a más pacientes, luego personas que puedan tener una enfermedad de base, se estaría evidentemente descuidando con este paro la salud de la población boliviana. En ese contexto, el colegio médico ahora cambia su solicitud. El día de ayer sale otro interlocutor mencionando que este punto de la ley de emergencia sanitaria va a ser el último punto en ser tratado. Que ahora lo que se está verificando es la necesidad de conversar acerca de insumos, acerca de medicamentos. Cuando, por ejemplo, como Ministerio de Salud, a través de todas las gestiones que realiza nuestro ministro de Salud, el doctor Jason Ausa y el presidente Elisarce Catacora, en el primer desembolso realizado a los hospitales de tercer nivel, hasta la fecha son 203 millones de bolivianos que se ha desembolsado a los hospitales de tercer nivel, de los cuales solo han ejecutado 83 millones, representando el 38.3% de la ejecución. Quiere decir que cada gobernador, cada director de sedes debe verificar la ejecución en cada hospital, ya que es una tuición que tiene de los sedes departamentales para hacer este tipo de control. Si se quiere ver ahora a otra solicitud, pues está ahí los hospitales para poder verificar. Viceministra, claro, porque ahora contamos con las vacunas que son completamente gratuitas, pruebas incluso que se han estado habilitando en estos diferentes puntos en el transcurso de no solamente este 2022, también en el 2021, ítems incluso, ¿no? De igual manera para poder abastecer también de médicos, no solamente en las ciudades, sino también en zonas más alejadas, entrega de equipamientos, entre varios aspectos, ¿no? Justamente para poder mejorar la salud y pensar también en el pueblo boliviano. ¿Cuál es la diferencia incluso que se tiene ahora, que son evidentes, a comparación del 2020, por ejemplo, en el régimen de Yanine Áñez? Los médicos en una primera instancia habían observado lo que era la ley de emergencia sanitaria y ahora han estado cambiando este pliego petitorio, estos pedidos y estos paros médicos, ¿cómo se piensa resolver entonces aquello? ¿Cuál es el objetivo verdadero que tiene por detrás? ¿Sería político? Este es un tema político, porque si vamos a hablar de la parte técnica, ustedes recuerdan que en la primera ola equipos de bioseguridad para el personal de salud no se proporcionaba en el periodo de facto. Estos equipos de bioseguridad sí podían ser adquiridos y entregar, pero no, el personal de salud tenía escasez, no tenían los recursos necesarios para poder atender. Desde la segunda ola y desde el periodo de gobierno de nuestro presidente Luis Arce Catacora y todo el proceso de cambio que establece políticas en salud, evidentemente se cuenta con más de 23 millones de vacunas. Pruebas antígeno nasal y PCR hoy día y desde la segunda ola gratuitas para toda la población boliviana. Eso ha permitido la ley de emergencia sanitaria, por ejemplo, contar con las vacunas, contar con pruebas PCR, pruebas antígeno nasal, que son gratuitas en cada establecimiento de salud y ese es un beneficio para la población. Hoy día una persona que tiene una sospecha de tener COVID no tiene que pagar 700 mil bolivianos para contar con esta prueba y poder realizar el tratamiento correspondiente. Medicamentos que se han ido entregando a todos los hospitales de tercer nivel y hospitales de segundo nivel y no solamente ahora se entregan medicamentos, se garantiza y ya se han realizado los desembolsos a través del Ministerio de Salud para que puedan utilizar en la compra de medicamentos y en la compra de insumos. Ya es necesario que cada director que está a cargo de cada hospital de tercer nivel pueda hacer la compra y adquisición de los mismos. Por eso van cambiando su pliego petitorio. Cuando de inicio piden la anulación de esta ley de emergencia sanitaria que evita que exista sobreprecios en medicamentos, medicamentos, ahora indican que serían otros puntos los necesarios a tratar. Y si fueran estos otros puntos, para estos otros puntos no es necesario un paro. Se pueden verificar, por ejemplo, cómo está la ejecución del hospital de clínicas. Dando un ejemplo, el año pasado de 30 millones de bolivianos que tenía el hospital de clínicas, no ha ejecutado 7.8 millones. Hoy día, de 15 millones que se le ha desembolsado para que pueda ejecutar, solo ha llegado a una ejecución del 16%. Entonces, el paro no va a solucionar este trabajo que debería tener una supervisión a partir de Cedes La Paz, a partir del gobernador, que no lo están haciendo. Entonces, es necesario verificar que este tema es un tema político, que no están pensando en la salud de los bolivianos como colegio médico. Y es necesario que la parte técnica pueda ser revisada. Y para esto, ¿por qué hacer un paro? Si se supone que el colegio médico está pensando en la salud de los bolivianos, hacer un paro, cuando, por ejemplo, se tiene en la última semana, más de 74 mil 614 casos atendidos con pacientes con un resfrío común. No es correcto que ahora se diga que el colegio médico está pensando en la salud de los bolivianos y haga un paro, cuando estos 74 mil pacientes tienen que ser atendidos. Cuando una persona con diabetes, hoy día que acuda a un centro de salud para su control y para que esté su enfermedad atendida, no va a poder, porque si no tiene un caso de emergencia, no lo van a atender. Exacto. Entonces, por eso es necesario que se pueda entender a toda la población. La ley de emergencia sanitaria hoy día permite que ese barbijo que antes costaba cinco bolivianos, hoy día nosotros podamos comprarlo a un boliviano, podamos cuidar nuestra salud. El paracetamol que se vendía a seis bolivianos, hoy día se lo puede comprar con 40 centavos. Entonces, el colegio médico también tiene que analizar técnicamente estas decisiones y no manejar desde un punto de vista político qué es lo que se está haciendo. Exactamente, recordando incluso cómo es lo que hemos vivido durante el 2020 y cómo estamos avanzando ahora en este periodo actualmente que se ha llegado a vacunar ya a más de 10 millones incluso en sus primera, segunda, tercera, incluso hasta la cuarta dosis también a menores de edad, entre otros. Y claro, hay que destacar aquello, ¿no? Entonces, siempre nosotros atentos esperando a que los médicos, el sector salud pueda reunirse con las autoridades, pese a que en reiteradas ocasiones se ha mencionado que las puertas siempre están abiertas para poder llegar a una solución. Gracias a Viceministra, ha sido un gusto que nos esté acompañando y sin duda vamos a estar pendientes y esperamos tenerla también en una próxima oportunidad. Que tenga buen día. Buenos días, hasta luego. Ha sido un gusto. Bueno, y esto es lo que hemos estado escuchando en este momento, ¿no? Haciendo estas comparaciones, cómo se ha estado avanzando hasta el momento, lo hemos revisado, qué es lo que está pasando en todo el país. No tiene ningún sentido repartir fichas si los médicos no van a ir a atender. Claro, sí, es una tontería, pero bueno, habrá que ver cómo se desarrolla esta jornada porque hay algunos lugares donde sí han decidido atender, ¿no? Médicos responsables, coherentes con su profesión, han decidido atender a sus pacientes. Se lo vamos a ir mostrando a lo largo de la jornada en el 7 a las 6 y en todas nuestras entregas informativas. Tenemos más.